Bienvenidos nuevamente a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos en el Estudio Diario de la Palabra de Dios, un capítulo diario en el programa de Reavivados por su Palabra. Así que puedas suscribirte al canal, puedas compartir, ven con nosotros, únete con nosotros para el Estudio Diario de la Palabra de Dios. Hoy toca el capítulo número 46 del libro de Jeremías, Las profecías para Egipto. Así que hay lecciones sencillas, prácticas para nuestra vida diaria. Vamos a descubrirlo, a darle lectura, texto por texto, versículo por versículo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Hoy nuevamente estudiamos una vez más. Permite que esta palabra se encarne en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, va a aparecer el capítulo allí, versículo por versículo. Ponga usted su celular en forma horizontal. Si está en la computadora, no hay tanto problema. Pero en el celular, porque es muy pequeño, puede ponerlo en forma horizontal para poder ver un poquito más las letras. El capítulo que está saliendo en estos momentos. Capítulo 46, versículo 1 dice, Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Siempre hay un mensaje, siempre hay una palabra. No sólo para Barú como el día de ayer, sino para todo pueblo, nación, tribo que exista en este planeta. Hay un mensaje para todos. Así como fue este mensaje en su momento, fue para todas las naciones. Este mensaje es para todas las naciones. Versículo 2. Con respecto a Egipto, ustedes recuerdan que algunos se fueron a Egipto a refugiarse en Egipto. Entonces, miren, en lugar de refugiarse con Dios, se fueron a Egipto. Allí pensando, encontrar, dice, aquí no hay guerra, aquí hay tranquilidad, aquí hay paz. Dice, con respecto a Egipto contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabuconsor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá. Versículo 3. Preparad escudo y pavés y venid a la guerra. Versículo 4. Uncid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmos. Limpiad las lanzas, vestíos las corazas. Versículo 5. Porque los vi medrosos retrocediendo. Sus valientes fueron desechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Dice, miedo de todas partes, dice Jehová, la profecía para Egipto. Te sientes fuerte, pero cuando llegue el momento de Jehová de los ejércitos, allí este hasta el valiente gritará. Versículo 6. No huya el ligero ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. Si huyimos delante de Jehová tarde o temprano, vamos a tropezar y vamos a caer. No podemos, entonces, por nuestras propias fuerzas, salir victoriosos. Versículo 3. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Versículo 8. Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ellos moran. Versículo 9. Subid caballos y alborotados carros y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo y los de Lut, que toman y entensan arco. Versículo 10. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Ahí el ejército de Jehová y el ejército de un grupo de seres humanos se enfrentan, pero Jehová tiene el poder, porque él es el gigante vencedor, él es el capitán. Así que pelear contra Jehová es destrucción. Pero ¿por qué tenemos que pelear contra Jehová cuando él nos está llamando? Cuando él nos pide que volvamos a él y nos humillemos delante de él para encontrar paz, para encontrar vida, eterna. Entonces, versículo 11. Sube a Galat y toma bálsamo, virgen, hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Versículo 12. Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Versículo 13. Palabra que habló Jehová el profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Porque muchos se fueron a refugiar, pero Dios permitió que el mismo Nabucodonosor que destruyó Judá vaya y destruya también Egipto. Versículo 14. Anunciad en Egipto y haces saber que en Migdol haces saber también en Menfís y en Tafne. Decid, ponte de pie y prepárate porque espada devorará tu comarca. Versículo 15. Porque ha sido derribada tu fortaleza, no pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. No hay firmeza sin Jehová. Lección. No puede haber firmeza sin Jehová. Si nosotros confiamos en nuestra propia firmeza, tarde o temprano se rompe. Egipto confió en su firmeza, en su poderío, en su ejército, en sus armas. Sin embargo, el texto dice Jehová con un empujón, extermina todo. Entonces no podemos levantar nosotros nuestra propia firmeza en nuestros propios fundamentos porque están en contra de Jehová y Dios mismo destruirá. Y entonces versículo 16. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora de Jehová. Cuando Dios marcha al frente, victoria segura para sus hijos. Versículo 17. Allí gritaron, faraón rey de Egipto es destruido, dejó pasar el tiempo señalado. Versículo 18. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como tabor entre los montes y como carmelo junto al mar, así vendrá. Versículo 19. Hasta en seres de cautiverio moradora hija de Egipto, porque Menfí será desierto, será asolada hasta no quedar morador. Todos los que los egipcios te dían delante de Jehová y va a estar desolado, desierto, destruido por el poder de Jehová de los ejércitos. Versículo 20. Becerra hermosa es Egipto, más viene destrucción del norte. Del norte viene. Versículo 21. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque ellos también volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Y entonces, versículo 22. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos, y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Versículo 23. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque será más numeroso que langostas, no tendrán número. Versículo 24. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Versículo 25. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses, a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor la confianza debe ser en Jehová. Esto, lo que está aquí, sucederá al final del tiempo, cuando Dios venga a impartir la justicia. Vendrá nuevamente destrucción, tal como está marcado o como sucedió en ese tiempo. Versículo 26. Y mire lo que dice. Y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de su siervo. Pero después será habitado, como en los días pasados, dice Jehová. Dios se encarga. Ellos se sienten orgullosos, se sienten, tienen soberbia en su corazón, dice el Señor. Yo los arrancaré. Versículo 27 dice. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes. Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Así que aún ahí el mensaje es, mira, yo trato de salvarte. Le dice a Israel, le dice a Judá. No desmayes. Tú intentas huir, te busco, huyes. Detente, dice el Señor. Ríndete, yo te salvaré. Dios quiere salvarte. No importa cuán lejos tú te encuentres. Y esta es la lección de esta mañana. No importa aunque tú te refugies en tus propios pilares, en tus propios fundamentos. No importa en que tú confíes en otro poder, en otra ciudad, en otro rey. Dios quiere salvarte. Te busca y permite ciertas circunstancias para que reflexiones y entonces voltees y mires al cielo. Así lo hizo con el pueblo de Judá. Fueron llevados por Egipto, se fueron a Egipto. Dios allá permitió que esas guerras llegaran para que ellos vieran que el único que tiene el poder y no es un poder momentáneo ni pasajero, es eterno, es Jehová. Y él se aferra y dice, no temas, vuelve. Y aunque tú estés lejos, yo te salvaré. ¿Cuán lejos está usted de Dios esta mañana? Allí donde usted se encuentra, Dios tiene la intención de salvarte. Entonces, versículo dieciocho, ¿cómo se refiere Dios? Y esta mañana es lo que se refiere a usted. ¿Cuán lejos usted ha huido? ¿Cuán lejos usted se encuentra? Dios dice, yo soy tu salvador y te salvo. El versículo de Dios dice, tu siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre los cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Es que eso ya no es culpa nuestra. Tenemos muchas veces que pagar las consecuencias de nuestros errores. Y esto ya no es culpa, perdón, ya no es culpa de Dios. Es culpa nuestra. Porque nosotros somos lo que hacemos, sembramos y cosecharemos lo que hemos sembrado. Dios dice, yo te amo tanto y no voy a permitir que te destruyas del todo. Habrá un remanente por amor a Jehová de los ejércitos, pero la justicia de Dios te va a alcanzar. Pero es mejor caer en las manos de Dios, rendirnos delante de Él y entonces alcanzar misericordia. Dios es claro. Dice a Israel, ninguna manera te dejaré que estés exento de todo, porque nosotros mismos marcamos nuestro camino y cosechamos lo que nosotros sembramos. Así que no sigas yéndote tan lejos. Es ahora que tienes que rendirte delante de Jehová de los ejércitos. Y algunos tenemos que pagar las consecuencias, pero ya perdonado, feliz en Cristo, porque un día Él viene y ahora sí exterminará totalmente el pecado donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Qué mensaje de esta mañana a través de este capítulo? Mensaje de misericordia, de perdón, de restauración para tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu misericordia tan grande y tan hermosa. Ayúdanos a rendirnos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Suscríbase al canal. No se le olvide. Mañana veremos el capítulo 47. Bendiciones.